¡Vamos, Emocat! ¡Vamos, vamos a la guerra! ¡Ni siquiera me dieron chance de hacer nada! ¡Ni siquiera me dieron chance de hacer nada! ¡Pinche gigante! ¡Mataron a alguien ahorita! ¡No! ¡Mataron a Emocat! ¡No! ¡Me mataron a mí también! ¡Au! ¡Otra vez! ¡Mutanta asesinó a estar! ¡No! ¡Van a matar a Emocat! ¡Por favor! ¡Estrategia, estrategia! ¡Estrategia de los vengadores! ¡Uno tira flechas y uno distrae! ¿Dónde quedaron mis flechas? ¡Ahí están allá! ¡Ahí están allá! ¡Ahí están allá! ¡Y mi arco! ¡Y mi arco! ¡Ah! ¡Tome, hijo de su puta madre! ¿Y ese quién es? ¡Se fue Alan! ¡No! ¡Alan! ¡Alan, por favor, regrese! ¡Ahí está Emocat nadando! ¿Dónde quedó mi arco? ¿Dónde quedó mi arco? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, Emocat está peleando solito! ¡Ahí voy a ayudar a Emocat! Voy a ayudar a Emocat también ¡Ah! ¡Tome, maldito zombie! ¡Tome! ¡Me mataron! ¡No! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡Nosotros tenemos resurrección! ¡Ellos no! ¡Ellos no! ¡Épico! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡A ver, ya, ya! ¿Dónde están mis arcos? ¡Mis flechas! Creo que Alan se buggeó a Alan Creo que Alan sí se buggeó de verdad ¡No mames! ¡Tremendo guamazo le dieron a pobre Mocha! ¡Ah, no! ¡No sé quién! ¿Quién estaba peleando? ¡El nickname! ¡El nickname! ¡Oh! ¡Híjole, voy a pegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se trabó! ¡Ya se trabó! ¡Tome, cabrón! ¡Ah, no! ¡Me aplastó! ¿Dónde se fue Alan? ¡Necesito flechas! ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Necesitamos flechas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sigue! ¡Síganme, hijo de su puta madre! ¡A que no puede venir por mí! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Mira, ahí viene por mí! ¡Ah, viene por mí! ¡No! ¡Mataron a Emocard! ¡No! ¡Oye, pobrecito Emocard! Lo aplastaron bien feo A ver, me voy a trepar hasta acá Están los ataques Le afectan a Azúcar ¡Ya está! ¡Ya me voy! ¡No, no, no! ¡Pobrecita la Azúcar! ¡No! ¿Cómo recupero su vida de Azúcar? A ver, a ver ¿Dónde está mi esposa? Ya está toda dañada A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pobrecita Azúcar! ¿Dónde está Azúcar? ¡No! ¡Se está muriendo! Estamos Compartimos hasta el mismo dolor ¿Cómo recupero a Azúcar? Azúcar, no tengo nada ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Dice Ya moví a la mía Pero la tuya no la puedo mover A ver, Azúcar Véngase acá A ver, Azúcar Párese Párese, mija Párese ¡Ah! ¿Qué me dio? ¿Quién se murió? Oye, ¿alguien murió acá? ¿Quién mató? ¿A matar a un acerito? ¿Cómo mató a un acerito? ¿Pero cómo estamos recibiendo daño Si estamos en la tierra? Señora Azúcar ¿Qué es acá, por favor? Por favor, va a ver ¿Qué está pasando? Me acaban de matar a acerito Sin razón Toma acerito Tus cosas No sé qué está pasando Pero está bien feo la situación Por lo que veo Estamos perdiendo Por lo que veo Estamos perdiendo A ver, ¿dónde está mi arco? Ahí está mi arco Sí lo tengo Pensé que no lo tenía A ver, ya, ya, ya Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ya regresé ¿Ya se murió el zombie? Azúcar, quiero ver a Corona Es que ya se, ya, se, se quedó allá dañada también Es que compartimos dolor O no sé qué pedo Pero creo que no es buena idea Pelear cerca de la casa ¿Y Alan, que era el que nos iba a ayudar? ¡Ah, maldito! ¿Quién se cree? Aquí yo soy el único hookah ¡Ah, la madre! Oye, estamos perdiendo Primera vez que siento que estamos perdiendo